Música Hola que tal raco amigos y vampiros de Roblox Bienvenidos de nuevo canal aquí racónidas Y hoy os traigo una noticia muy digna de mención De algo que ha pasado muy sorprendente y preocupante a la vez Mientras estabas durmiendo Probablemente no te has enterado Pero bueno los que tenemos twitter nos hemos enterado de esto Y además a mi también me ha afectado bastante Ahora os voy a explicar en este video que en parte también es un poco gracioso Lo quiero comentar con todos vosotros porque Ha habido un glitch de un objeto limited De un objeto de Legham 2010 Un huevo Que valía un solo Robux Es decir un huevo limited por un solo Robux Y vosotros os preguntaréis pero que ha pasado con esto Detrás de todo esto hay mucho lío de lo que ha pasado Y lo quiero explicar en este video Porque hay muchas personas involucradas Y quiero hacer un video de esto de noticia Porque es bastante... bueno tiene bastante tela Empezamos chicos porque este es el huevo Que de repente se glitcheó Y se puso a un solo Robux Queremos saber que pasó Porque se puso a un solo Robux Que dio ese bug Que dio ese problema Y porque este huevo llegó a valer Más de medio millón de Robux Bien la historia comienza... Vamos a empezar por el principio Y la historia comienza con este huevo de Legham De versión limitada Comienza cuando vemos de repente De que se dispara el precio por 50.000 Robux Vemos que de repente este huevo en concreto Y solo este Empieza a subir de precio de Robux Sin parar Tanto que no os vais a creer Lo que ha llegado a valer Y bueno luego ha bajado Pero vais a ver la diferencia Detrás de todo esto Esta este tal Robloqui Que dice el mismo en su Twitter Dice Yo he arruinado este huevo El huevo Kabum Pero que ha hecho Robloqui Que es lo que ha estado haciendo Y que es lo que ha pasado Y porque se tiene que hablar de todo esto Robloqui Mirad chicos Robloqui El mismo dice Lo haré yo ese segundo huevo más caro Tengo el poder Bueno tengo un poder De poder subir el precio de los huevos Vale Pero porque que ha pasado Porque tienes el poder de subir el precio De los huevos limitados De Legham 2010 Porque has hecho esto Bien amigos Atención Sentaros bien Y escuchar Porque tiene tela la historia Resulta que este huevo Ahora mismo Vale 3000 Y ha llegado a valer Muchísimo menos Mirad el pico De la gráfica Que ha pegado Pero lo que básicamente Hizo Robloqui Fue comprar como loco Todos los huevos Que vio en la tienda de Roblox Todos Todos los huevos Kabum Los lleva a comprar Si os fijáis Aún todavía Se ve que lo está vendiendo Es este de aquí Está vendiendo todos los huevos El pollo Se le iba a comprar Todos los huevos Kabum Que pasó Que fue lo que hizo Se autoglitxeó Roblox En este objeto Se puso A un Robux Y la gente Se asustó Y empezó a comprar huevos A saco Lo que hizo que aumentó Muchísimo el precio Aumentó tanto el precio Que el precio De este objeto Se disparó A más de medio millón De Robux 610.000 Robux Y estaba subiendo Como todo lo que sube amigos Luego baja Aunque él mismo dijo Que no creería Que bajaba Pero bueno Ya se han hecho memes De este jugador De Roblox Y todo Ya se han hecho memes De lo que ha hecho Y le llaman Stonks Stonks Roblox Aquí su foto de avatar Y el huevo Kabum Aquí como subiendo ¿No? Bueno El drama de todo esto El drama de todo esto Es que bueno Este Roblox Este es el jugador Que ha hecho esto Que ha comprado huevos Como loco Ha hecho caer Y buguearse Roblox Y valer este huevo A un Robux Aunque no se podía comprar Por un Robux Pero la gente se asustó Y empezó a comprar huevos Por si acaso Yo me incluyo chicos Yo me incluyo Yo también caí en la trampa Y me compré este huevo Antes de que valiera 610.000 Robux Yo lo compré Por 19.000 Robux Tenía la esperanza De que seguía subiendo Y... Y no vendía tiempo No vendía tiempo el huevo Me pillé los dedos Así que bueno Lo tengo en el inventario ahora No sé qué hacer con él Porque si os fijáis El precio ahora mismo De este huevo De Leghand 2010 De versión limitada Este huevo Ahora mismo Vale 2.749 Y sigue bajando Como loco Así que amigos Una gran F Por mí Porque quería haceros Un gran vídeo Y quería también sacar Beneficio de esto Pero bueno No ha sido posible Me ha costado 19.000 Robux Que me he comido Con patatas Y bueno nada Amigos Esta es la historia Que ha pasado esta noche Mientras dormías Dejarme en comentarios Que opináis de todo esto Y atentos Porque puede Seguir pasando Con otros objetos Del catálogo de Roblox Que sean limitados Estaremos ofreciendo Las mejores noticias De Roblox Noticias divertidas Como esta Eventos Promocodes Y todo esto Así que nos vemos En el siguiente vídeo Y gracias por verme Hasta luego ¡Suscríbete al canal!